Bueno, ya hemos hecho un resto de calentamiento al ritmo de la Sella Cruz y ahora vamos a empezar con los ejercicios localizados donde vamos a trabajar pies, piernas, rodillas, brazos, cuello, pala todo el tiempo el cuerpo va a ir trabajando en la medida que la música va sonando así que vamos a empezar en esta posición, paraditos, frente a todos los espejos frente a lo que ustedes tienen conveniente y comenzamos de esta manera Bajamos Esto es plenar Trabajando en manipulación La rodilla Y vamos Y vamos Y repetimos Bajamos Venga Cidad Aviente Y repetimos Otra vez al frente Y nos quedamos Redonditos. Al otro lado. Bajar. Abriendo brazos. Otra vez. Redonditos. Arriba. Bracitos. En el lugar. Eso es. Vamos. Abra. Cruzando los bracitos. Pie atrás. Vamos. Ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora, sencillo. La pierna. Simple. Super sencillito. Pierna. Eso. Vamos. Volvemos. 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 Vamos. Eso. Ahora. El talón. Adelante. Talón. Adelante. Eso. Vamos. Lo mismo. Lo mismo. Abriendo brazos. Eso. Tacón. Eso. Tui. Tui. Ay. Vamos. Eso. El pie adelante. Vamos. Y le ponemos. Brazos. Toma un miente, vamos Eso Otra vez Un, dos, tres Eso Ahora Y atrás Eso Cruzando Con esto hemos comenzado nuestra clase Vamos a continuar En los días de mi dedos Así que nos vemos en la próxima clase Chao 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 Gracias.